Servicios a las empresas. Operario y operaria de limpieza e higienización profesional. La proliferación de empresas dedicadas a la limpieza industrial ha provocado que se demanden profesionales con especialización en servicios integrales de limpieza que sean responsables y trabajen con seriedad. Son responsables de, aplicando con eficacia las técnicas de limpieza, garantizar un medio higiénico y seguro, propiciar un ambiente confortable manteniéndolo estético y atractivo y conservar el valor de las superficies. Entre sus tareas principales destacan la limpieza y conservación de mobiliario, higienización de aseos y vestuarios, el aspirado y champunado de moquetas, alfombras y mobiliario textil, así como el abrillantado mecánico o encerado manual de suelos blandos tipo PVC o parqué, así como el cristalizado mecánico de suelos duros tipo terrazo, mármol y similares. Pues empecé dando vacaciones, sustituyendo a compañeras y poco a poco me fui quedando en la empresa. Empecé hace tiempo, bueno, como casi todo el mundo, por necesidad económica. Estuve unos pocos meses en esta misma empresa y luego cambié a la construcción, estuve tres años y entonces aquí me ofrecieron ganar más que en la propia construcción, echando las mismas horas, entonces cambié. Pues sí, la verdad que hay gente que está trabajando en casos particulares y es mejor trabajar en empresas, conoces más gente, más compañeras. También recae la responsabilidad de la recogida y retirada de manera selectiva de los distintos tipos de residuos, manteniendo un óptimo estado de orden y limpieza. Asimismo, se encargan de la limpieza de mantenimiento de todo tipo de instalaciones, tales como oficinas, naves, comercios o colegios, así como de limpiezas generales, de fin de obra, incluso de limpieza y conservación de piscinas. En la limpieza profesional es muy importante la higiene y la seguridad en el trabajo. La adecuada gestión de los productos químicos es importante no sólo para el personal de limpieza, sino también para el medio ambiente, y es algo que no se debe olvidar durante la jornada de trabajo. Empieza desde limpieza de cristales, tanto en fachadas como en andamios, jardinería, pulido de pavimentos, abrillantado de comunidades, también de obra puede ser. En general, limpieza y mantenimiento de locales y naves. Pues sí, porque cada vez hay más gente que se quiere apuntar a empresas de limpieza porque no encuentran otra cosa. Y sí, la verdad que está demanda.